En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, amados hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Nos encontramos en el primer domingo de la cuaresma, 40 días aproximadamente, para la Pascua, y que prefiguran los 4.000 años de espera durante todo el Antiguo Testamento, desde la caída de Adán, por lo menos, cosa que ratifica a San Juan Crisóstomo, y no el mito dogmatizado del evolucionismo a científico, y contra toda prueba, pero ha hecho un mito científico y religioso, y San Juan Crisóstomo decía, eran fábulas. Pues bien, ya refutado, dicho sea de paso, por Georges Salet, un ingeniero científico francés, refutando al premio Nobel en Medicina y Fisiología, Jacques Monod, que escribió un libro que se llamaba Azar y Necesidad, y Georges Salet, Azar y Certeza, y que por cierto, era tradicionalista, y escribía bajo el seudónimo de Michel Martin, en Roma y de otras partes, refutado por vía estadístico-matemática de la probabilidad, y por la cuestión biológica de la genética del ADN, así de claro, pero que se siga estúpidamente hablando de evolución, en los medios universitarios, y dichos científicos, es el colmo de la estupidez, vuelta ciencia. Así de claro. Pues bien, cuatro mil años entonces, prefigurados en estos cuatro domingos de la cuaresma, y nuestro Señor que es tentado, después de los cuarenta días de ayuno, ayuno, que no hizo solamente nuestro Señor, lo hizo Moisés, Elías, y muchos en el Antiguo Testamento, era un ayuno patriarcal, podríamos decir así, hasta Mahoma, de ahí sale Ramadán, que nos debiera de dar vergüenza, porque por lo menos los mahometanos religiosos, hacen el ayuno, de no comer nada durante todo el día, sino en la noche, eso no lo hacemos por las mitigaciones que ha habido en la iglesia, pero quiere decir que son más fuertes los musulmanes en su error que nosotros los católicos, y lo digo para que nos dé un poquito de vergüenza, y tengamos un poquito de espíritu de sacrificio más intenso, si no se puede, no se puede, pero no brincarse a la torera, y perder la espiritualidad de la cuaresma, que es el ayuno, y si la iglesia lo ha rebajado por conmiseración, tampoco caigamos en el ridículo, y si no podemos, por lo menos, desearlo, pues bien, así después de ese gran ayuno de 40 días, de los cuales se han dicho muchas estupideces, como dice el padre Castelani, que eso solamente es un milagro hecho por Dios, Salmerón, uno de los discípulos de San Ignacio, teólogo del concilio de Trento, del Papa Julio III, a los siete días el hombre se muere con sufrimientos de infierno, y eso solamente lo puede hacer Dios, y el padre Castelani con mucha ironía le dice, entonces yo fui Dios tres veces, porque había hecho el ayuno tres veces, y con una trampilla, porque leyéndolo, tomaba un poquito de juguito, pero bueno, pero lo hizo, y él conocía a cinco personas que lo habían hecho, y yo mismo lo he hecho más de cinco veces, si no seis, siete, ocho, ya ni las he contado, ahora no lo hago, y por eso, trato de hacer el Ramadán, por lo menos, para no quedarme atrás, pero un Salmerón, el padre Ricciotti, que escribió la vida de Cristo, es un milagro, solamente Dios, estupideces, porque hasta los faquires lo hacen, en Oriente hay más tradición de eso, aunque utilizado para el error, cuantos budistas no lo hacen, pero algunas veces, ya es el demonio, porque después de cuarenta ayuno, días de ayuno, a pura agua, sin nada, ya no se puede, se muere, y como ese budista de dieciséis años, menos que sesenta días, sin ni agua, es evidentemente, que el diablo, y no como decía por ahí, un padre que no voy a nombrar, de aquí de Colombia, cuando se enteró del ayuno que hacía, es del diablo, será desgraciado, en vez de ponerse a pensar, no, diabólico, y no es, sino la ignorancia, y la soberbia, pero es totalmente factible, y posible, claro que hay que ser equilibrado, y no hay loquito, porque si no va a tener, veinte mil apariciones, o veinte mil locuras, por supuesto que se necesita, una naturaleza equilibrada, y robusta, y una mentalidad, no enfermiza, y alocada, bueno, pero el organismo, se retroalimenta, al tercer día, se va el hambre, totalmente, y vuelve a los 40 días, y con mucha fuerza, en mi caso personalmente, le digo verdaderamente, esa fuerza con la que vuelve, no lo sentí, quizás estaba demasiado, concientizado, mentalizado, y me hubiera podido pasar de largo, pero bueno, ya son cosas, por menores, y no se puede volver a comer, rápido, tiene que ser paulatino, y ahí si, da bastante hambre, y no atragantarse, y hasta una señora, de aquí de Colombia, y muchos las conocen, lo hizo una vez, que duró 15 días, yo no me enteré, fue después, bueno, le dije, ¿por qué no me consultó? porque también, pero bueno, una mujer, que estaba un poquito gordita, pero lo hizo, dijo ella, bueno, entonces es posible, pero que estas cosas, digan, los doctores, los científicos, o como el hermano, del padre Castellani, midiéndole el corazón, a ver, que qué hay, tonterías, o el padre Ceralda, francés, en Salvagram, una gran parroquia, en la época, de florecimiento, de la tradición, en la época, de Monseñor Refebre, también lo hacía, y eso me animó mucho, porque no le restaba, el apostolado, aunque hay una especie, de merma, merma, de las fuerzas, pero uno puede, incluso conducir, y manejar, dos, tres, cuatro, y hasta seis horas, y hacer todo lo que hay que hacer, aunque se vaya, desvigorizando el cuerpo, y las fuerzas, porque si uno no pudiera, tener fuerzas para nada, pues cómo lo va a hacer, con el apostolado, y eso sí, diciendo la misa, porque ahí sí, por favor, pero él, por ejemplo, me decía, que tomaba, un poquito de sal, y parafina, para que no se le peguen, los intestinos, y la sal, para que no se le, qué sé yo, nada de eso, hace falta, los intestinos, no se van a pegar, si está normal, pero le digo, para que vea, las aprensiones, que hay de gente, que lo ha hecho, pues se puede, hacer absolutamente, a pura, agua, sin más, y San se acabó, y es completamente natural, y una, beneficio, y un beneficio, para el organismo, que se deshace, de todas las oxinas, los excesos, y todo, y por eso, en Oriente, se utiliza mucho más, como teora, algo teora, teutico, ya no me sale la palabra, bueno, entonces, por eso, el padre Castelani, despotrica, con mucha razón, ante todo esto, y desconocido, por el clero, porque el clero, es ignorante, y los mismos médicos, va allí, díganle a un médico, pues bien, entonces, así, nuestro Señor, hizo ese ayuno, para prepararse, a su misión, y darnos, el camino, de la penitencia, del ayuno, de la mortificación, y así, se preparó, para su ministerio, público, y el demonio, lo espera, y lo tienta, justo al final, cuando está más debilitado, humanamente hablando, y no lo tienta, como a un hombre más, como lo dice, el padre Castelani, lo tienta, para sacarse, la maldita duda, que tenía, si era o no, Dios, y por eso le dice, si eres Dios, haz que estas piedras, se conviertan en pan, si eres Dios, tírate de aquí, a, abajo, que no te pasará nada, porque, las escrituras dicen, si eres Dios, y por qué dudaba, el maldito, porque no tenía fe, ni puede tener fe, y yo solamente, puedo creer, que Cristo es Dios, por la fe, no porque me lo dice la razón, o me parece lógico, o no, sino porque creo, en la palabra de Dios, revelado, y Cristo es, esa palabra, de Dios, padre, revelada, encarnada, porque el verbo, es la palabra del padre, si es que hemos entendido, algo, barruntado, algo, de la Santísima Trinidad, de la cual, los curitas, ignoran más, todavía, porque la teología, no, orgullo, Kempis, de nuevo, no importa, tú reza, no te preocupes, en cuestiones, teológicas, no nos debemos, de extrañar, nos han metido, el gol, con esa mentalidad, que empiana, y hasta santos, no se dieron cuenta, y que culpa tengo yo, pero hay que decirlo, y ese espíritu, está en la fraternidad, no hay nada que hacer, el mismo Monseñor Lefebvre, aunque él, equilibrado, pero estaba, porque él también, es hijo de su mundo, de su educación, y eso lo recibió, y cuantos padres, no tienen, en la estampita, de ordenación, el Kempis, en vez de la palabra, de Dios, por favor, pero así es, y que me perdonen, los que lo escuchen, pero no es para darle, un palo a nadie, pero que se nos caigan, ya las escamas, de los ojos, toda la devocio, moderna, viene de ahí, el protestantismo, viene de ahí, Erasmos, que era, aunque no era protestante, pero era todo, el espíritu, protestante, el mismo maestro, de Lutero, el padre Gabriel, se nos ha metido, el gol, con orígenes, quien va a decir, que orígenes, padre de la iglesia, era, precursor, y peor, que Arrio, negando la divinidad, del verbo, esencial, y la divinidad, del espíritu santo, dicho por santo Tomás, de aquí, no me lo invento yo, nos metieron el gol, con el primer historiador, de la iglesia, Eusebio, de Cesarea, a Riano, y por eso, le da un palo, tratándolo de estúpido, al gran San Papias, que queremos, es que esta crisis, no viene, por así, viene del cúmulo, de errores, de estupideces, que no se han sabido, detectar, y con la verdad, hacer la luz, que vamos a hacer, pero ya es hora, de decir las cosas, como son, y el que no esté de acuerdo, no digo de ustedes, de los teologuillos, por ahí, y de los curitas, que salgan, y de los obespillos, a ver si tienen cultura, teológica, y doctrinal, para refutar, es que planean, en la supina ignorancia, y es una vergüenza, ahora, como no van a hablar, estupideces del ayuno, y lógico, hasta el pobre San Ambrosio, lo dice el padre Castellani, no, nuestro señor, fingió, y dice Castellani, pero, si fingió, entonces, fingió siempre, y le da, carta de ciudadanía, a los que niegan, la encarnación, fingió ser hombre, era un fantasma, los adopcionistas, o los otros, que negaban, la realidad, de la encarnación, un San Ambrosio, por favor, fingió, y si fingió, hambre, fingió todo, y eso, lo dijo un santo, entonces, eso muestra, como a veces, los santos, meten la pata, así de claro, porque no son Dios, meten la pata, como la metió, Monseñor Lefebvre, como la puedo meter yo, pero, por eso, no le vamos a decir, a Monseñor Lefebvre, que es un hereje, un liberal, un traidor, como hacen, todos los, sedevacantistas, viscerales, y que son, todos los obispos, que vienen, de la línea, de Godintuc, que no es segura, y se ponen, a serruchar, la rama, en la que se apoyan, pero eso, no me quita, que como buen hijo, yo vea, los errores, de mi padre, pero es que, es el clericalismo, estúpido, tengo confianza, en alguien, y todo es bueno, tengo desconfianza, en alguien, y todo es malo, no señor, por eso, hay que juzgar, y tomar lo bueno, y dejar lo malo, y se acabó, el cuento, entonces, hay que tener, hay que tener, el equilibrio, pero ese es el equilibrio, que se ha perdido, porque la naturaleza, humana, hoy está desequilibrada, ¿por qué andan con pantalones rotos, con aletes, y con todas esas, sin ser ni gay, ni geiza, porque eso ya bueno, el colmo, no, por la estupidez humana, me estoy muriendo de hambre, y ando con un celular, de dos millones de pesos, como si la mona, se viste de seda, mona, siempre queda, entonces, uno debe de estar, de acuerdo a la condición, y nadie es más que otro, somos todos, de la misma naturaleza, con la misma materia, frágil, y el que tiene, más cualidades, que las ponga al servicio, de los demás, como médico, abogado, sacerdote, lo que fuera, pero hoy hay un orgullo, de la ignorancia terrible, no se respeta, ninguna superioridad intelectual, eso es orgullo, porque nadie quiere aprender, reconocer que no se sabe, y el más sabio, más cuenta, la que no sabe, porque, ¿qué es lo que podemos saber? una ínfima, muy ínfima, cosa, de todo lo que, Dios, sabe y es, entonces, todo subvertido, ¿qué queremos? y eso llega hasta el mismo clero, ¿de dónde van a salir los seminaristas, y los futuros sacerdotes, de esta juventud, que está, como está, ¿y qué, va a pasar de nosotros? que también nos dejamos arrastrar, peor que la juventud, por eso hay que tener, cuidado, y pues bien, así, el demonio, para sacarse la duda, lo tienta, con piedras, vueltas en panes, procurarse, el beneficio, material, porque el pan, representa todo, lo material, en cuanto, a alimentación, y vida, no pudiendo, si te tiras de aquí, no te pasará nada, tentar a Dios, no, yo estoy con Dios, no me va a pasar nada, me pongo al borde del precipicio, no, no me va a dejar que me caiga, va a dejar que te caigas por imbécil, y bien merecido, o que te partas, la crisma, y por último, todo esto, te daré, como príncipe, de este mundo, por eso dice, el padre Castellani, que nuestro señor, no le reprochó, posiblemente tenía, él como ángel, de luz, el dominio, de la materia, o por lo menos, de esta tierra, o de esta galaxia, o lo que fuera, y no lo perdió, y por eso, a justo título, podría decir, soy el príncipe, o sea, el gobernador, de esta máquina, que es, el universo, o por lo menos, de esta tierra, todo esto, te daré, si me adoras, va de retro, Satanás, atrás, Satanás, solamente, adorarás, a tu Dios, y no se pudo, sacar, la duda, entonces, en la primera, a través, de anteponerlos, lo material, a lo espiritual, quiere averiguar, si es Dios, aprovechando el hambre, quiere averiguar, si es Dios, en la segunda, tírate, que no te pasa nada, escrito está, conocía bien, las escrituras, como muchos protestantes, la pueden conocer, y muchos que no tienen fe, pero no tienen, la sapiencia, porque no hay la fe, y ya, la tercera, pues bueno, apostata, que apostate de Dios, adórame a mí, diabólico, y que eso es lo que pretende, Satanás, hacerse adorar, como se hace adorar, por todos los enemigos, de la iglesia, en su cúspide, y de toda esta revolución, anticristiana, y judaización, de la civilización, y de la iglesia, hoy, y vemos, como, se ha caído, ya el padre, de Castellani, decía, se ha caído, en las dos primeras, falta la tercera, y hace cuantos años, hoy, ya hemos caído, en las tres tentaciones, la primera, procurarse, a través, de los bienes materiales, el pan, la economía, toda la teología, de la liberación, que es, tírate, y no te pasa nada, concilio Vaticano II, abre las puertas, tira, baja las estatuas, cambia los altares, cambia todo, no pasa nada, la iglesia, no es divina, pues no le va a pasar nada, y la tercera, renegar de Dios, Francisco, no dice, que no cree, en el Dios católico, está claro, y no lo vemos, al imbécil, de Monseñor Rifán, que dudo, que sea obispo, porque lo, quien lo ordenó, que obispo lo ordenó, obispos del nobu sordo, el cardenal Castrillón, y quien lo ordenó, al cardenal Castrillón, obispo, o con que rito, en el caso, porque no, la verdad que no sé, en que tiempo, se ordenó como obispo, o con que rito, lo hizo, y está con Francisquito, para demostrar, que está muy, con el Papa, Nata, de turno, el Padre Rifán, que traidor, y bueno, que vamos a hacer, no lo vemos, Alejandrito Ordóñez, poniéndose la ceniza, en la catedral, porque casi seguro, que es la catedral, por lo que veo ahí, pero poco importa, ni por un sacerdote, por un medio indio, y él ahí, reverendo imbécil, y ese es el católico, es que quisiera, encontrármelo, en la calle, donde sea, a ver, que diablos, me va a decir, es que era vergüenza, y vuelvo, y repito, para las votaciones, jamás, se puede votar, sin la salvedad, de conciencia, que un católico, tiene que hacer, que no vota, como pueblo soberano, porque eso es, apostasía, la soberanía, es de Dios, y no del pueblo, y eso no lo ha dicho, ninguna conferencia, espicotal, ni ningún obispo, ni ningún sacerdote, hay que hacer, esa salvedad, si voto, como pueblo soberano, me hago partícipe, de la herejía, así de claro, y en segundo lugar, habiendo hecho, esa salvedad, el candidato, el partido, en cuestión, o lo que fuera, tiene que ser, por lo menos, en el orden natural, íntegro, no conculcar, la ley natural, y a ver, y no me pregunten más, porque creo, que más claro, no se puede decir, ahora, si lo que nos gusta, es, la politiquería barata, y hacerle el juego, a la democracia, que necesita, votantes imbéciles, para seguir, con su maquinaria, de destrucción, creyéndole hacer, a los cuatro, gatos locos, que van a, cambiar el rumbo, que las cumbres, de la finanza, judéo-amazónica, imprimen, están equivocados, no han aterrizado, no saben, dónde están parados, y cuando se designa, no como pueblo soberano, justamente, ya soy, un elector, que nada más, designo, al que me parece, como hacen los cardenales, para elegir al Papa, pero no le dan, el poder al Papa, designan, a quién, le va a recaer, esa dignidad, a ver si esa comparación, sirve, aunque uno es político, y lo otro es religioso, pero el mecanismo humano, es, prácticamente, el mismo, pues bien, ya me alargué, y se me fue, el tiempo, pero bueno, mis estimados hermanos, es que no hay sermones, que aclaren, que diluciden, que den principios, y alguien tiene que tomarse, el oficio ese, en la iglesia, y ojalá fuéramos, muchísimos, pero desgraciadamente, no los hay, muy pocos, entonces, toca, pues bien, así Satanás, hacerse adorar, y ya Francisquito, no cree, en el Dios católico, está claro, está claro, entonces, hemos caído, en las tres, humanamente hablando, la iglesia, en su parte humana, ha caído, oficialmente, en las tres, tentaciones, no queda más, que esperar, que nuestro Señor, acelere su venida, porque esto, no lo arregla ya nadie, no lo compone nadie, esto está, podrido, y Dios, lo permite así, para que se vea, que la redención, y la salvación, no viene, por obra humana, sino divina, de Cristo Rey, y de la Santa Madre Iglesia, que aún, belipendiada, ultrajada, y reducida, a las catacumbas, y hasta la tumba, humanamente hablando, prácticamente, no puede, morir, ni prevalecerá, el error, ni el infierno, hermano, pero hasta allá, hay que llegar, con paciencia, fe, e integridad, y verdadero amor, hasta el punto, del sacrificio, sin venderse, sin venderse, pues bien, que esto nos ayude así, a no apostatar, mis estimados hermanos, y a mantenernos, firmes, en una fe, pura y virginal, teniendo a la Santísima Virgen, como la más, fiel y pura expresión, de esa fe, de la Iglesia, que la Santísima Virgen María, nos ayude a ser, una santa, y fructuosa, cuaresma, en nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Gracias.